Yo soy un carazón, cansado de espera, corazón de sedes que no le quiere dar Con tu grito de champán, contigo quiero brindar Para ver que si me da un poquito de felicidad Con tu grito de champán, contigo quiero brindar Para ver que si me da un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar aquí en silencio Tienes que tener que estar cubriendo, por ese invento amor que llevo dentro Ahí, hice mi carazón, cansado de espera, por esos dulces besos que no le quiere dar Ahí, hice mi carazón, cansado de espera, por esos dulces besos que no le quiere dar Con tu grito de champán, contigo quiero brindar Para ver que si me da un poquito de felicidad Con tu grito de champán, contigo quiero brindar Para ver que si me da un poquito de felicidad Y un aplauso, un aplauso para los bailadores de Río de la Cumpleguera Que ahora le pedimos un...